Chiquilla que me has dado, chiquilla que me has hecho, que has enredado mi pensamiento. Porque cuando te hablo me trabuco, será que tus dos ojos tienen truco. Igual me has enruado sin tu receta, pero me has conquistado y no me he dado ni cuenta. Y para rematarme me dejas ciego, y no veo gaditana, nada más tu pelo. Y aunque te empuja el viento contra mi pecio, nunca te tengo. Chiquilla que te quita con las tijeras, no cortes tanto. Que te quiero niña, y no soy un santo, y hasta tu rodilla, niña, ya no aguanto. Si tú no es tu norte, perseguir tu paso, soñar con tu nombre, como soñar hombre, ¡eh, eh, 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 cuando quiere tanto!